¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos una vez más a sus cápsulas mineras de mundominero.mx En esta ocasión estamos visitando estos terrenos que ustedes verán en este recorrido que vamos a hacer Aquí estuvo la mina La Cholla, la mina La Cholla operó por ahí de 1993 al 2000 Tuvo una producción cercana a las 400 mil onzas y bueno justo con el tiempo de la producción Se fue programando la reforestación de lo que es en sí ahora por ley el cierre de minas Al parecer La Cholla es la primera mina que se entrega con las nuevas leyes ambientales a las autoridades ambientales precisamente Está con nosotros Oscar Velasco, Oscar Velasco es un habitante de la comunidad aquí de Quitovac Ellos son pápagos, ellos son testigos precisamente de esta evolución de la etapa productiva de La Cholla Y ahora de la etapa pues ya de cierre de minas, de reforestación Y que continúa pues siendo lo que ha sido estos terrenos antes de la mina que es el uso ganadero Platícanos Oscar un poquito, tú trabajaste, me comentas que trabajas en el gobierno en la escuela De Quitovac, pero que en tus vacaciones te tocó venir a esta mina cuando estaba en plena actividad Sí, yo trabajé sobre la cuestión de la instalación del agua potable De pegar tubería para el sostén de la mina Sí, y de ahí pues yo ya me encargué yo del personal que estaba operando sobre la cuestión de las excavaciones del agua potable Oscar, tú como habitante de esta comunidad cercana que inclusive tuvieron que llegar a un acuerdo para poder explotar la mina aquí en La Cholla ¿Cuál es tu experiencia? O sea, mi pregunta sería, ¿llevó beneficios ahí a tu comunidad? Sí, hubo beneficios, hubo desde, pues lo más que yo estuve aquí como presidente dentro de la etnia de Quitovac De este cuando me tocó de Lucio, ¿no? El que estaba aquí dentro, encargado aquí de la mina De este hubo muy buenas contribuciones de la mina, de la compañía Y hizo la instalación de la cuestión de las canchas que tenemos ahorita para celebrar a San Francisco Bueno, aparte del empleo, o sea, ¿cuánto trabajaba gente de Quitovac aquí? Sí, trabajaron de pérdida como unos 20 personas aquí dentro del área de La Cholla, ¿no? De La Ecla Ahora que estamos haciendo aquí junto contigo este recorrido, ¿hubo cumplimiento de la empresa en ese sentido de lo que es el cierre de minas, de la reforestación? Sí, hubo, hubo bastante, ¿no? Y yo estoy contento y orgulloso y mi comunidad también está consciente de toda la forestación que se hizo aquí dentro de las plantas del área de Chihuahua Te lo comento porque hay comunidades en otras partes de México donde piensan que la minería pues es nada más llegar, contaminar, sacar el mineral, irse y dejar lleno de forestado y lleno de huecos este terreno Este es un ejemplo, en realidad La Cholla demuestra que la minería pues es ambientalista, ¿no? Porque da una reforestación tal cual como debe ser Pues la compañía, yo estoy en los hechos de que es una compañía buena para las comunidades vecinas donde se opera todo lo que es la compañía, ¿no? Que van a trabajar, pero sí está en buenas condiciones y yo espero que otras comunidades reciban igual... Trato Trato y que la misma gente de las comunidades lo reciban también, que es un empleo para beneficio de su pueblo, ¿no? Eso es Estamos viendo aquí, precisamente hicimos un recorrido contigo, algo cansadito, llegar a pie hasta el tajo de la mina Para sorpresa nuestra, pues encontramos fauna silvestre aérea, pero también comentas que baja el ganado, bajan los venados Sí, bajan también los animales, ¿no? Allá en la mañana sí se podía ver localizado algún buro o venado o coche jabalín o vacas también de aquí de la propia comunidad ¿De las aves cuáles son? Pues a Halcón y Aura y su pilote, es lo más viable que hay ahorita, ¿no? Hace rato que estuvimos ahí, es lo que se miró Entonces, para finalizar esta breve cápsula de esta visita aquí a la cholla, pues estamos viendo estas áreas que fueron reforestadas Se reforestó la tepetatera, se reforestó los patios de elixiviación, las instalaciones se quitaron ¿Estas instalaciones que quedaron, ustedes pidieron que se quedara el tanque de agua, por ejemplo? Sí, comentamos a la compañía que nos íbamos a quedar con él para un beneficio de la propia comunidad Perfecto, finalmente, ¿qué mensaje darías a estas comunidades que se resisten a que se instale una mina ahí cercana a su territorio? Pues yo les considero que es bueno, es bueno que entre la compañía porque hay beneficio para su propia gente ¿Tú eres pápago? Yo soy pápago mestizo de aquí, de mi propia comunidad de Quitovac ¿Qué quiere decir pápago mestizo, Oscar? Ya viene descendiendo de los pápagos, es un cuarto de sangre ¿Un cuarto de sangre? ¿Porque tus papás? Es media sangre ¿O sea, tu papá es pápago? Sí, pápago legítimo ¿Legítimo y tu mamá? Mi mamá es Yaqui Es Yaqui, perfecto ¿Y eso le llaman pápago o le llaman de otra forma? Pues nosotros nos autorizamos, seamos ópatas, ¿no? Porque así es el, cuando hay cruces, así se nombra Perfecto Seamos ópatas Oscar, ópata, habitante de Quitovac, testigo de lo que es un desarrollo minero Y de lo que es ahora también un cierre de minas Pues esta fue la visita a la cholla y una breve entrevista con un testigo de un desarrollo minero Y de un cierre de minas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!